hola qué tal chavales estamos aquí una vez más con nacho qué pasa nacho hola tío qué tal estamos en skywall y ya tenemos aquí la subida épica hemos aparecido justo o de día y de noche qué casualidad tienes la cama si tengo acá vamos a hacer una casa de estas una cosa que me he dado cuenta ha dicho skyball skywall el de 10 skyballs aquí estamos aquí hola venimos a dormir en tu casa si vamos a hacer un poco de espacio aquí nuevamente a la cama que no deja yo estoy en la cama y lo veo todo muy oscuro si esto lo cortamos vamos a coger nuestras camicas madre y los zombies que no se callan ni debajo del agua y a la la todos los aldeanos como locos revolucionados porque se oyen zombies matando puertas hay uno dentro si no hay un esqueleto acaba de morir aquí abajo qué pasa joder yo pero esto que de esta casa quita el medio yo empezamos el pico ya ha pasado que hay aquí tanto el pico el pico madre pero no hace nada nivel 25 chaval pero que estás ligando ahí con los creeps de mucho más por su nombre el pico y porque los colores una punta de inutildad que flipa Si, no están haciendo nada Bueno, a la que Nos vamos a presentar bien ¿Dónde está? Tío, ¿dónde está el zombie? Ese cabrón Vamos borrando puertas Aquí dentro, tío Pesado Macho, pesado Yo lo veo Lagueado, eh Yo ya lo digo Lagueado Bueno, aquí tenemos comida de sobra Para todo el año Las pataticas Voy a coger mi No tengo hacha, chavales Se me ha olvidado hacerme una hacha ¿No tienes hacha? Si, te doy, ¿dónde estás? Coge los libros Cógete lo que queda Bueno, pues nada, pues lo cojo yo Bueno, ya, ya está Aquí Libritas Que nos va a hacer falta Para llegar al nivel 30 Para llegar al nivel 30 Que nos piden Bueno, vámonos Que bueno Lo épico es que Salimos Por aquí Vamos a quitar este bloque De medio Que no me interesa para nada Qué casualidad Acabar aquí, eh Picando de abajo Y tenemos Aquí Dos diamantes Cinco sillonas Un casquete De mallas Y brotes de selva Que será porque no tenemos, eh Y ahí abajo ¿Qué hay? Vamos a ver Está todo guapo Oh, necesitamos otro botón Oh, venga ya Otro botón Espera, creo que tengo yo Ah, no, no tengo Tengo madera aquí Venga, ya está Fía Un botónico Oh Oh Eh Eh, se escapa Se escapa No Me cago Bueno, ya está Ya, el botón La puerta Esta no sirve nada Me la llevo La puerta de cerro Ya está atrapado el aldeano Bueno, también me lo llevo Que demonios Y la lava Y la lava también ¿Qué pasa? Aquí me lo llevo todo Uy, lo que nos vende este aldeano Un solo Vamos a dejar un solo aquí abajo Con lo ¿Has visto lo que tiene? ¿Este? Sí Oh, oh Aguenta 10 Por 5 de diamantes Anda, qué timador Anda ya Déjalo Por timador Chorizo 5 diamantazos Bueno No es que sea tan timador Son 3 diamantes por una Lol Mira, mira Le está ofreciendo una rosa Qué bonito Toma una rosita Loli Venga ¿Por qué le da rosas? ¿Qué hace? Porque es Keylord Bueno, vamos a El fin Tenemos aquí comida Para un año y más Pero sin exagerar Y vamos a ir No creo que haya nada más En esta isla La verdad Yo voto por ir a la que está ahí arriba Muy mística Muy grandiosa Y ya tenemos ahí Enlazada la otra Más o menos No Sí No sé No me acuerdo si yo terminé Enlazar Me gustaría saber Que nos da Que al aldeano ¿Sabes? Porque hay un montón Oh Uno me cambia Esmeralda por pan Tócate Tócate los cataplines Oye, a lo mejor Con la tontería Uno de estos Lo han puesto Que de un pedazo de ítem Y no nos damos cuenta Sí Ya lo veremos Ya Ya lo veremos Bueno Hay que ver El episodio pasado Estamos allí Allí al fondo En esa bola Que por cierto Tenemos que hacer la trampa Hemos Todavía Cierto Dámonos para arriba Yo te sigo Bueno, aquí Había restos No la cogí Para cogerla Mientras La cogíamos Y eso ¿Cómo Vamos a hacer aquí Nacho Yo voy hacia por arriba A ver que hay Va Venga Oh Me caigo No A ver que misterioso Oh 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 Lo que hay por aquí Uh Un poquito de recta Un para mi cuerpo Vamos a ponerlo Entonces Yo Esta isla Es un poquito No sé Es muy grande Pero No sé Si tendrá Algún Calabaza Si veo A lo fondo A lo fondo Es muy grueso Hay vacas Una vaca Si Y con toda la comida Que hay Si Ahí es mayor Ya Para los caballos Buah tío Y la granja de cerdos Abandonada ahí ¿Sabes? Si Oh 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 A ver ¿Qué hay allí? Nada ¿En serio? Aquí no hay nada Chavales Vamos a tener que picar Espera Espera Oh 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 Mira lo que he visto ¿Qué viste? Oh Un pedazo de torre Ah Si La que te comenté Esta muy rarica Pues ya sabemos Donde iremos Próximamente ¿Qué te parece? Si picamos un poquito por aquí A ver si hay algo Debajo de este Zulo O sea Este A mí me parece bien Pero ten mucho cuidado Porque Ya sabes O sea Me ha caído Claro La caída Es considerable Y yo voy a avanzar un poquito más Bueno Y tú No tiene pinta No tiene una pinta Chavales Bueno Que mal Oh Agua Agua Hay calabazas por aquí Voy a coger Unas cuanticas Pues nada Calabazas En esta Calabazas Chavales Ay Teníamos Antes Sí Bueno Pues yo voto Que vayamos a casa Haciendo un pico de diamant Y vayamos a por la obsidiana Quizás Maybe Y la obsidiana Sí Y ahora va a ser gracioso Es encontrar Donde hemos Por donde hemos subido Yo Yo Te voy a decir Que tenemos Una Un montón de sorpresas Más A lo lejos Tío Sí Estoy viendo Que hay Un pedazo De gigantesco Trozo de roca Sí Y termina de cargar LOL Y hay una Sí Hay una Hay como Un cacho De Dient Allí Al fondo Qué bonito No espero que no esté El dragón allí Joder no creo A lo mejor A lo mejor está La entrada Al the end Eso sí que puede ser Eso es lo más posible Ahí están las pelotas Las pistas De dentro Que nosotros Tenemos que ir hacia allí Hacer una especie De altar Para encontrar Las salidas De donde hemos subido Y ya viene Aunque ya me imagino Que está por aquí Porque Estoy viendo La La caída La nota Madri Está loco Otra vez Que pensamos Que va a haber de todo Y nos encontramos Nada Pero nada Bueno A lo mejor Hay algún diamantillo Por ahí escondido Pero para encontrarlo Mira Voy a hacer aquí Una especie De casa O de De salida Dios mío Dios mío Pero ¿Qué cosa más bonita? No se ve mucho La verdad Todavía Está en el cielo Me gusta romper hierba Te gusta Digo romper hierba ¿No? Sí ¿Tienes? ¿Tenemos ¿Tenemos El zinc este raro? ¿El zinc? ¿Hola? ¿Qué coño estoy diciendo? Lo diré No se Pero se está De noche Sí Vamos Y me voy a ir Me voy a dormir Aquí mismo Me voy a poner a dormir ¿Qué pasa? ¿Nos hacemos Las armas O sea Los picos O el pico de diamante Ponte la cama Dale A la cama Dale Aparca Dale Dale Vale Ya estamos Aquí De vuelta Ya estoy cortando Las cachos Cuando duerme Y ¿Qué más? Bueno Aquí vamos a poner Un pan dentro Chacas Y nos vamos Nos vamos Para houses Vale No sé si Está cortando la luna Da igual No Yo diría Que no Que da igual Hoy Os fastidiáis Y veis Como caminamos Hasta Yala Lo que podemos Coger Patatas 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 Bueno Sí Podemos coger Patatas Y zanahoria Y esas cosas Y he visto Una esmeralda Por ahí abajo Pero Vale Eh Se han bugueado Se han bugueado No puedo llevar más cosas Encima Toma Un botón Dale Yo la voy a dejar así Pobrecille Sí, sí Zanahoria De la cuina Y de la barata Vámonos Vámonos Aquí hay un tío Que nos da O sea Si le damos Un libro escrito Nos da una esmeralda Y si le damos Doce libros Una esmeralda Me parece que Regalan esmeraldas LOL Un jockey Mira Un jockey Joder Qué posibilidad Es raro ver este Es muy extraño Ver un jockey Los jockeys Pues nada Hasta jockey Tenemos aquí Ya no me acuerdo Ah, sí Vamos a ir A coger la esmeralda Aquella Tenemos Podríamos hacer un portal Al Nether Chavales Cierto Y Cumpliríamos uno de los retos Que es ir al Nether Yo voto por hacerlo Ahora Creo que podremos Es que Lo que te preguntaba Si tenemos Flint Porque no sé Si tenemos Flint Flint Buena pregunta Pues me parece que no No, pero sé dónde hay En el pueblo Están hechos los caminos De De la villa Así que podríamos Coger ahí Si quieres lo cojo yo ahora De igual De igual Si ya Ya nos vamos Vale Ya terminamos el episodio Mira a ver si Bueno Vamos a verlo ahora Porque lo más posible Es que haya un cofre Dentro de De la obsidiana Creo Vamos Debería Yo voto porque haya Un bloque de obsidiana Pues ya veremos Tu cofre Y yo bloque de obsidiana Lo gracioso Es que habrá bloque Lo más seguro Y quedaré mal Pero bueno Vamos a ver Y aún las quedan islas Por todos lados O sea Un montón de islas Por todos lados aún Bueno Aquí ya podéis ver Lo que hemos hecho aquí En la casa Que no lo habíamos dicho Lo hemos dejado Para final del episodio Alisando esto Para hacer la granja Esta que hemos hecho De 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 caña de azúcar De estas Nos encontramos aquí Me encontré El diamante Diamante La super idea de Celdu Que como siempre Ser el que encuentra Todo el diamante Dije Vamos a alisar aquí Para hacer la de esta De De cañas Y al final Encontramos El diamante Este de aquí Así que tendremos Ahora El pico de sobras Y la mesa Encantamientos Chavales Así que para el próximo episodio Seguramente Tengamos Hecha Una pequeña Estancia Aquí dentro de la casa Para dejar Para hacer La mesa Encantamientos Con su salita Y tal Que esto es guapa ¿Eh? Me parece bien Sí Vamos a ver Seis diamantes Seis diamantes Vamos a dejar Tres aquí Vamos a hacer El pico de diamante Diamante Tengo que hacer Lo primero que voy a hacer Es dejar Mierda Ya ves Tengo aquí Rosas Que no sé Donde las saqué Y más cosas Que como que no me interesan Todo lo que quepa Tenemos otro Junque ¿De dónde salió? Del otro lado Otro No Junque Por aquí Esto Vamos a dejar Todo así A la guapa A la guapa Que estéis acostumbrados No sé O no Que estoy sitio En el otro Paritos ya tenía Así que Aprovechamos Los paricos El pico de diamante O el pico de hierro Por aquí Dale Pico de hierro Para ti Tengo el de lava Aquí Dejar el cubo de lava Que me conozco Soy un desastre yo Yo te gitaneo El pico de hierro 16 santos Bastante Vamos a Vamos a picar Estoy yendo a esqueleto Y me preocupa Porque un esqueleto Significa que está arriba O abajo Da igual Vámonos A picarla Y a ver Que habrá dentro De la obsidiana Voy a picar Solo uno Y el resto Lo picaremos Fuera de cámara Chavales Ya tendremos Todo picado Total Ya estamos Acabando el episodio De hoy Vamos Vamos Para arriba Tú subes Para arriba O subes para abajo Tío Yo subo para abajo También Sí Ay madre Qué dolor De macho A ver qué hay Bueno Vamos a pegar este mismo A ver qué hay en el centro Que hay un cofre Que hay un cofre Ha ganado Ha ganado Ha ganado Ahí el mapa Está el mapa Sí Pues completado el desafío Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué es el mapa Se ve un poco raro Toma Mira cómo se ve Un poco raro Dice Sí, sí Bueno Chavales Yo voy a ir dejando Lo vamos a dejar por aquí Mientras pico un poco Y nada Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós